Pero como no, si tiene pseudocomunicadores deportivos que son sus más grandes fans Si no miren a Franco Cabrera que se fue a los Estados Unidos para que los hinchas narren un gol de la selección Pero no metimos ni medio Pero él y este bloguero deportivo Sebastián del Solar Juerguean como si nada con los peloteros Más bien ustedes creen que se van a exponer a decirle lo mal que jugaron No, pa' qué si ya saben que son como Paolo Guerrero Que escogen a quién responder a quién no Pero felizmente no todos son así